ahí estamos, ahí estamos, mi recito de saluditos de parte del Titi Tigre 13, el original, hoy otro y de pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia, la pregación de los catequistas de los niños especiales aquí estamos listos ya para que ven ustedes, todo eso lo hacemos de puro corazón para todos los ausentes, especialmente para los que no pueden venir y luego nos pregunta mucha gente, pero por qué dices eso, por qué no pueden venir pues porque no, no pueden venir, no tienen papeles, oiga, ahí está mi peque foto vamos a tratar de grabar un poco aquí, porque viene la lluvia, miren oigan más que bonito, tocan las campanas las campanas, las campanas como estamos señor cura ahí va saluditos, ¿cómo están? bien, bien qué bueno, qué bueno, me da gusto verlos saludos a Sastacto ¿dónde? saludos a Sastacto, allá de aquí a mis hijos ahí está, saludos a Sastacto, antes de Jalisco, para todos sus hijos, gracias a ver que como ven, a veces la voz no se oye por tanto ruido pero bueno, hacemos el intento ahí está Chisco Chisco ¿cómo estamos? bien, bien, gusto saludarte hola, bien, ¿cómo ha estado? bien, qué bueno todo qué bueno, me da gusto ahorita platicamos al rato por ahí a ver pues, cuídate, gracias ahí está Chisco de las películas para que lo apoyen los danzantes saludos para todos, para todos y gracias siempre a todos los que nos han echado la mano gracias, gracias de todo corazón gracias 3 5 4 4 5 que Déjensele que se oiga, que se oiga ese zapato. Ah, trae guarache. Ahí está, mire, para todos los ausentes, para que vean su pueblo. Algún día, algún día van a poder venir, de eso no tengan duda. La apregnación de los catecistas y de los niños especiales. Aquí está Nuestra Virgen de Guadalupe, los danzantes. Ah, híjole, ahí va uno bien duro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! La Virgen de la Asunción, pídanle, 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 de todo corazón. La Virgen de la Asunción, pídanle, pídanle, de todo corazón. La Virgen de la Asunción, pídanle, de todo corazón. La Virgen de la Asunción, pídanle, pídanle, de todo corazón. La Virgen de la Asunción, pídanle, pídanle, de todo corazón. La Virgen de la Asunción, pídanle, 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 pídanle. La Virgen de la Asunción, pídanle, 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 pídanle. Todo choi. Pídanle, 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 con toda devoción. Por todo a la Virgen de la Asunción Sabrá escucharnos Pídale con el corazón en la mano Hola Hola, hola Ahí está, saluditos Gracias Que viva, que viva Estamos, ahí estamos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusto verlo, gusto verlo, gracias Ahí está, podemos cortar este video, voy a grabar otro ahorita porque hay mucha gente Y ya se hizo muy largo, ahorita vamos a grabar otro Saluditos, ¿cómo dice? Me voy, me fui, bye, adiós Ti, ti, tigre 13 De puro galitos y mi pequeña traviesa, bye Bye No, 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 maía el papel y mi